En Querétaro siguen los pleitos en la coalición Fuerza por México. Mariana Ortiz y José Luis Aguilera dicen ser cada uno el verdadero y único representante ante el Instituto Electoral de Querétaro. A nivel local, se hizo oficial el registro de Luis Nava como candidato panista a la presidencia municipal y buscará la reelección en ese cargo. Quien se quedó con las ganas, pues fue, ya lo sabemos, Carlos Villagrán, el famosísimo Kiko, porque el Partido Querétaro Independiente apoyará al PAN tanto en la presidencia municipal de Querétaro como en la gubernatura, eso allá en Querétaro. Donde, por cierto, Mauricio Curi va arriba en las preferencias electorales. Mauricio Curi, el candidato del Partido Acción Nacional, según los números de Opinión Pública, Marketing a Imagen y Social Research Solutions. En Querétaro, no ganará Morena. Mauricio Curi es el favorito para convertirse en gobernador, con 40% de las preferencias. Celia Maya García, de Morena, sigue en segundo lugar, 28%. Aviga y la Redondo Ramos del PRI, pues totalmente fuera de la pelea, sin posibilidades, no llega al 6%. Mientras Miguel Nava Alvarado, de Redes Sociales Progresistas, 2% de la intención de voto. Y ya está con nosotros Carlos Allende y nos va a platicar así de fácil los puntos más interesantes de las elecciones. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Blanco? Una semana más que estamos aquí revisando qué es lo que hay en el ámbito electoral. Y creo que lo hablábamos hace un par de semanas, que los candidatos van a tener que innovar, o sea, de buscar nuevas formas, de buscar conectar con la ciudadanía, porque los eventos masivos, los clásicos mítines van a estar muy limitados, si no es que prohibidos por este asunto de la pandemia. Entonces, como lo dijimos hace un par de semanas, los candidatos van a tener que ingeniárselas para hacer llegar su mensaje a los votantes y la forma más fácil de hacerlo es a través de las redes sociales. Totalmente. Y digo, ya no estamos hablando solamente de Twitter y Facebook, porque esas son de cajón. O sea, cualquier candidato, cualquier político que se jacte de ser tal tiene que tener su perfil de Twitter y de Facebook. El territorio no explorado está en TikTok. Por ejemplo, Mauricio Fernández Garza, es el precandidato del PAN al municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, abrió su perfil en esta aplicación a sus 70 años. El señor tiene 70 años y empezó a estar explorando el asunto del TikTok y empezó a contestar preguntas sobre sus gustos, aficiones, estaban diciendo, oye, ¿cuál es tu canción favorita? Fue una de Agustín Lara. Ya sabes, ya tiene 70, también es parte de la generación. Pero qué bueno que está mirando hacia otras. Pero está todo, digo, la aplicación te permite hacer muchas cosas, editar video y ponerte a bailar. Es el tema cercano a la gente también. Exacto, ¿no? Y también está muy bien de que ahí están viendo a su candidato. Y Fernando Larrazábal, que ahorita vamos a ver un par de finuras de videos que ya subió, ella se busca gobernar el candidato, el estado de Nuevo León. Ella también tiene su perfil. Y ahí se hizo como una especie de videocurrículum. Pero, pues bueno, ahí está, ¿no? Otro que también causó furor fue Andrés Chávez, candidato a gobernar Pachuca. Este carnal acaparó el interés, pero no por sus propuestas innovadoras, sino por su físico. O sea, bien le dicen que el amor entra por los ojos. Entonces, levantó bastante interés en este asunto. Entonces, a ver, para que vean, ¿quieren ver las grandes habilidades de bailando? El señor Fernando Larrazábal. Vean, del baile. Fíjense, fíjense nada más en el estilacho que maneja. Oye, pero le echó ganitas. No, bueno, está bien, pero es parte del... A mí me cuesta, por ejemplo, el asunto de TikTok. Digo, la verdad es que si como va y la gobierna, Nuevo León tiene un problema. Pero, es que ya al menos se está haciendo este tipo de acercamiento. Y ahora, esta estrategia no es nueva. El PRI lo hizo en Hidalgo el año pasado. Ya ven que hubo elecciones también. Para acercarse a los chavos. Yo, la neta, le veo dos peros a estas intenciones. Una. Normalmente, entramos a TikTok a echar unas risas, ¿no? O sea, ver a un carnal decir algo chistoso, una broma, algo que nos distraiga de nuestra realidad. Entonces, lo último que quieres ver es un político que viene a invadir tus momentos de placer, ¿no? Que dices, pues, bueno, tengo cinco minutos para echar una flojerita. Te metes a TikTok. O sea, es como decir, ya tienen espacios en radio, en televisión. ¿Por qué también quieren estar aquí? No, eso puede generar una reacción negativa. Y la segunda es que una tercera parte de los usuarios de TikTok no tienen edad para votar. Eso es importante. Entonces, ahí sí tiene un poco saber qué tanta utilidad tiene. Vean, es que los pasos del candidato a la raza mal tienen mucho espacio para mejorar. Pero, bueno, se agradece el intento, ¿no? Se agradece el intento. Ah, y también tenemos el de Mauricio Fernández Garza, el que intenta, bueno, que es precandidato a gobernar el municipio de San Pedro Garza García. Nada más para que vean cómo están intentando hacer esta aproximación. O.M.G., por más claro que nada. Órale, Mauricio, gracias. N.T., pues no te preocupes, esa es muy común y todos la conocemos. G.P.I., pues gracias por invitar. También es bastante conocida. L.O.L., listos o listos. Esa no hay otra. La siguiente, yo lo, pues yo lo hago, pues digo, así lo hacemos. Asa, pues a salir de Paradeal, que no nos quema de vez en cuando. F.Y.I., pues fomenta your image. Bueno, ya están ahora intentando, este, le tiró a dos. A dos, dos y la sacó bien el resto. La verdad es que ahí puede, hay que, hay que. Mejorar. No, pero tiene setenta. O sea, es el que tiene setenta. Es un asunto generacional. Oye, hermano, y también algunas estaban en Piquiglis y son bastante nuevas. Por ejemplo, FOMO, es el Fear of Missing Out, el miedo a no pertenecer. Esa es reciente, la neta sí es un poco reciente. Entonces no podemos culpar al señor Garza, que no, que Fernández Garza, que no se sepa ese tipo de acrónimos porque son más de este lado de la vida, ¿no? Oye, pero van a ser muy utilizadas ahora en estas campañas atípicas por la emergencia sanitaria del coronavirus, donde como tú decías, no van a poder hacer estos mítines enormes ni llenar las plazas públicas y casi todo, me atrevería a decir, va a ser a través de redes sociales o de los medios de comunicación. Yo creo que sí va a estar muy bueno porque sí van a tener que romperse la cabeza en ver qué hacen de nuevo. Porque la típica estrategia clásica desde siempre ha sido mítines, ¿no? Y vengan y conozcan al candidato, beso, abrazo, que al niño cárguelo y todo. Pero ahorita ya no vamos a poder hacer eso. No se va a poder, ¿no? Salvo que de repente llegue la cura así de los santos cielos, no vamos a poder. Entonces, pues va a ver cómo se acercan los candidatos a la gente. Que digo, si se usa bien una estrategia en redes sociales, puede cambiar el rumbo de cualquier campaña. Y también, dependiendo, la red social es el mensaje. Por ejemplo, en las elecciones del 2018... No, pues viste, el TikTok es baile, ¿no? Pero, por ejemplo, en las elecciones del 2018, muchos candidatos usaban Instagram para, pues, acercarse a la gente en su lado, pues, más personal, con sus hijos, con la familia. Y no era tanto... Un poco ya más formado. Exactamente, para el círculo rojo también, porque no muchas personas tienen Twitter. Y en las comunidades más alejadas, pues, el Facebook es El Rey. Ya lo vamos a instaurar aquí, güey. El baile La Razaba. La próxima vez vas a venir con... La Razaba el Challenge. Vamos a empezar las velas. Gracias, Carlos. Tenemos la próxima semana. Blanca, claro que venimos. En Colima, el Instituto Estatal Electoral aprobó el tope de gastos de campaña rumbo a las elecciones. En el caso de las elecciones para gobernador, la cifra se fijó en 16,5 millones de pesos. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de Colima buscará encuentros con los candidatos a la gubernatura para analizar sus propuestas. Serán de manera digital por la pandemia. Agustín Díaz Torrejón informó al Instituto Estatal Electoral sobre su renuncia como aspirante independiente a la gubernatura. Lo decidió porque considera que no se respetó la privacidad de los ciudadanos que decidieron apoyar. Miren los números. En Colima, la favorita es Indira Vizcaíno. Y si las elecciones fueran hoy, la candidata de Morena y Nueva Alianza sería la nueva gobernadora con 33,7% de los votos. La alianza va por Colima de Pripan PRD. Ya confirmó a su candidata, la priista Meli Romero, que tiene 15% de las preferencias. Apenas detrás, Leóncio Morán Sánchez de Movimiento Ciudadano, 13,6%. Y Claudia Yañez Centeno de Fuerza Social por México no tiene posibilidades, no ha levantado 3,7% allá en Colima. Oiga, y aún no sabe por quién votar o para qué votar el próximo 6 de junio. Bueno, pues no se preocupe porque la UNAM ofrecerá un portal en el que con un solo clic podrá conocer y analizar la manera en que piensan sobre diversos temas los aspirantes a diputados federales, gobernadores y por supuesto la postura de 10 partidos políticos. Es una iniciativa de la UNAM, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde damos información a la ciudadanía sobre los candidatos a puestos de elección popular. Lo hemos hecho a nivel federal y también estatal y municipal. Este portal estará disponible a partir del 1 de abril en www.votoinformado.unam.mx y busca que toda persona pueda comparar qué candidato le conviene más a su distrito. El alma de todo este proyecto son los cuestionarios que hacemos a todos los candidatos y se trata de que la gente conozca cómo piensan los candidatos con relación a temas tan diversos y coyunturales. En esa tarea participan alumnos y académicos de la UNAM, así como instituciones públicas y privadas, además de organizaciones civiles. La particularidad es que justamente es un grupo muy heterogéneo, multidisciplinario, que tiene un objetivo común, dar información adecuada. Y a veces un matemático o incluso un economista como yo, podemos tener habilidades para contar, para hacer modelos, pero falta esa habilidad para conectar con la gente y hacer que cosas complejas sean de fácil acceso y de fácil entendimiento para el público en general, que no aburran, que además los mantengan vinculados con lo que pasa. Este esfuerzo sin precedentes expondrá a través de cuestionarios la ideología e intereses de los 2.346 candidatos y aspirantes a gobernadores de los 10 partidos políticos que contenderán en estos comicios. Por eso hacemos esta iniciativa, porque realmente la ciudadanía a veces ni siquiera conoce quiénes son sus candidatos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al paso de premiar o castigar algún candidato o reconocer su buena labor o cómo ha sido su desempeño como diputado federal si ni siquiera sabemos quiénes son nuestros representantes actualmente? ¿Quiere saber qué opina el candidato de su distrito sobre el aborto, ecología, salud pública, por nombrar algunos temas o qué haría ese aspirante en un momento de difícil decisión legislativa? La respuesta estará en los cuestionarios diseñados especialmente por académicos en diversas especialidades. Hay un fenómeno muy particular, porque incluso el no responder o el no marcar alguna opción en la respuesta o no dar la respuesta directa es una postura. Entonces, nosotros no manejamos de ninguna forma la información. Tal como lo contesta el candidato, lo ponemos en la plataforma. Si es que no contestó, también se pone así. Obviamente, pues no inventamos respuestas. Todo está súper avalado. En estos momentos, los aspirantes ya empiezan a contestar los cuestionarios y la información estará disponible a partir del primero de abril. Voto informado está al servicio de los mexicanos desde 2015 y ya ha demostrado resultados eficientes. Algo importante es que la mayoría de los candidatos que han ganado son los que nos han contestado. Entonces, obviamente que con relación no se iguala a causalidad, ¿verdad? Pero es un dato interesante. Entonces, creo que con herramientas como esta, la democracia se fortalece, porque es un trabajo de todos y todas. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Bueno, ¿qué está pasando en Chihuahua? El Instituto Estatal Electoral aprobó 64 millones de pesos como tope de gastos de campaña para la gubernatura, para partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. María Eugenia Campos, la candidata de la alianza PAN-PRD, afirmó que la seguridad pública, la reactivación económica y la salud son los principales retos que enfrenta Chihuahua. A nivel local, PRI, PAN y PRD son los tres únicos partidos que han dado a conocer el nombre de sus aspirantes a la presidencia municipal de Chihuahua. En tanto, Morena y Movimiento Ciudadano están todavía en definiciones. Vamos a los números. Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, va adelante con 32% de las preferencias. Pero vea usted qué ventaja de apenas... Híjole, muy poquitos puntos. Maru Campos, del PAN-PRD, está a menos de dos puntos. 29.2% de la intención de voto. Parece que va a ser un final de fotografía. Abajo los demás. De Movimiento Ciudadano, Alfredo El Caballo Lozoya, 7%. Graciela Ortiz, del PRI, fuera de la pelea. Cuarto lugar, 6.5% de las preferencias. La candidatura por definir de Encuentro Solidario, 3% de la intención de voto allá en Chihuahua. Bueno, y ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos, urna ya. Maka Carriedo, a ver qué nos preparó esta semana, Maka. Muchas gracias, Cachito. Urna y ya. Porque la que no ha dicho ni si ni no, y nos quiere tener en ascuas como si nos importara demasiado, como si pudiera tener alguna oportunidad, es Lupita Jones. Y aunque no hay respuesta aún, pues por sus lives los conoceremos. Peter Mandujano, hay falsas, si el vestido está bien feo, cuál es espectacular. Ay, pues es tu gusto, mijito. Ya te quiero ver tú. Ay, te ves súper naquito. Ay, te ves súper naquito. Pero bueno, ok. Este, Raúl Vázquez, no lo luce, no mames. Hasta tú sabes que está feo el vestido. No, mijito. Bueno, de veras. Híjole, y veo sus fotos y... Ay, ¿cómo se atreven a criticar? Bueno. Ahí está, Cachito. Ya saben lo que les puede responder cada vez que ustedes le digan algo, le critiquen. De naquitos no los va a bajar, al parecer. Y uno que sabe que vida solo hay una es Armando Guadiana, precandidato para la alcaldía de Saltillo. Por Morena, porque él dice, sí, sí, hay pandemia, pero ¿qué? Yo, yo quiero ser DJ. Y así andaba. Ya lo vieron ustedes. Sin una sola medida, él sin tapabocas, un pobre ahí atrás diciendo como bájenle que nos va a caer la chota. Nada importó para que él festejara y festejara muy bien. Híjole, y esta sí. No nos ayudes, compadre. Hablo. Esta semana lo dijo fuerte y claro en una de sus mañaneras. Artistas, luchadores, todos, todos, deportistas, distintas personalidades del espectáculo, son bienvenidas, tienen el derecho. Sí, pero que no abusen, presidente. Esto dijo en la mañanera. Tienen todo el derecho. Es legítimo y es legal. De acuerdo a la Constitución tenemos el derecho a votar y a hacer votos. Es un derecho ciudadano. Y no descalifiquemos a priori. Dejemos que el escrutinio, que la decisión quede en manos del pueblo. Pues ahí está. Oigan, y como ya vienen las elecciones, pues hay que adelantar que se caigan con su lana para los programas sociales y si tú eres un joven construyendo el futuro, te va a caer de golpe tu lanita y a los adultos mayores también. No crean, no crean que quieren mandar un mensaje subliminal. No, para nada. Y en lo que se refiere a educación superior, también van a ser en dos pagos. Primero el 19 de febrero y después en marzo. Claro que va a redundar en los beneficios de precisamente lo que son los hogares y muy en especial en nuestros jóvenes. Eso lo hacen por ustedes. Bueno, ya, perdón, ando filosa, cachito. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos la próxima.